Ahora viene WeCononFire.com, ¿no? Esto está corriendo ya. Está lanzado. Hay gente que en Twitter dice, pucha, Sinbad, Nicolocorocoo, están corriendo. Dijimos que son lanzamientos en diferentes etapas. El compromiso es que pronto vamos a estar online. Nicolocorocoo y Sinbad. WeCononFire está en línea corriendo. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Patricio San Martín. Y soy un emprendedor de Concepción. Soy un tech a la vena. Yo ya a los cinco años programaba sin saber leer y ya a los 12 ya estaba haciendo redes por ahí, haciendo soporte y todo eso. Ya llegando a los 18 años, ya estaba trabajando en empresas grandes del área de TI. Trabajía en Telefónica, Telmex, Onda. Y eso me llevó a que a los 24 años a ser jefe de informática con 10 años de experiencia. En ese entonces, yo empecé como a querer emprender. Y emprendí, hicimos con un ex amigo. Hice, creamos una aplicación, un RP para los DAEM. Y así, el año pasado, fui al webprendedor de Concepción. Allá estaba Nico y Víctor de allá de Concepción. Concepción en sí es una comunidad de gente que tiene muchas ganas. Y veía como todos estaban con su emprendimiento web y todos hablaban sobre capitales de riesgo. Y yo no entendía mucho porque yo con mi RP me estaba yendo re bien. Habíamos generado más de 800 mil dólares. Y estábamos emprendiendo. Me estaba yendo súper bien. Pero sí me llamó la atención en ese momento que Nico habló sobre pensar en global. Y yo decía, claro, o sea, todos aquí, porque estamos en Chile, quizás alejados y en el último lugar del mundo, lejos de la cordillera, pensamos que quizás no podemos salir de acá. Y es todo lo contrario. Ahora por Internet nosotros podemos hacer grandes cosas y estar en todos lados. Yo, luego de webprendedor, mi empresa se derrumbó. Por producto de un montón de factores, me terminaron estafando. Y eso, por el nivel de estrés, me llevó a terminar con un pre-infarto. De hecho, estar acá en estos momentos no me hace muy bien el corazón. Y bueno, después de eso, salí vivo. Y pude, yo dije, bueno, si la rompí una vez, ¿por qué no la voy a romper de nuevo? Y siempre con, bueno, antes siempre quise haber estudiado publicidad, pero dije publicidad a Santiago, yo antes odiaba a Santiago. Nunca quise a Santiago, Conce yo la amaba con todo mi corazón. Bueno, lo que he quedado de Conce ahora ya no es mucho sitio. Y bueno, con eso yo me vine, bueno, empecé a idear una idea de cómo hacer un emprendimiento web. Creí que estaba, quería hacer un sitio, crear un medio. Encontré que, bueno, había un nicho, que era la música electrónica, de eso se trata, y que no estaba bien absorbido. O sea, había como, no había profesionalismo en el tema, yo ya acostumbraba a un tema de gestión, por trabajar en cargos grandes, en empresas. Y a la par se me presentó una oportunidad que a mí ya 25 años fue muy jugosa. Entré a un holding médico que tiene un 68%, 70% de la imaginología acá en Chile. Se presenta y me dice, mira, Pato, nosotros te conocemos, tenemos tus recomendaciones, te ofrecemos que tú puedas ver y guiar a nuestra empresa a la digitalización. Y dije, bueno, o sea, ¿por qué no? Y además de eso, te ofrecemos el 20% de la participación. Y yo dije, oh. Entonces ya empezamos, y ya de un momento a otro sentí que ya definitivamente yo lo que necesitaba era emprender, ya haber emprendido y tener yo el poder de decisión último. me había acostumbrado y de repente cosas que para mí, tiempos en los procesos que para mí eran más cortos, para estas personas eran más largos y eso me tenía muy cortado. Conocí a una mujer en ese entonces, mi vida está totalmente estable y enamorado. en un momento a otro me patean y a la semana siguiente viene el terremoto. Y bueno, aquí les traje una foto. Y bueno, el terremoto, yo lo pasé, yo iba a cubrir un evento a Viña del Mar, no sé si ubican ustedes, Sanchez, que es un parquito. Y yo iba en el bus y pasado al Monticello me pillé el terremoto. Yo no sentí nada. Primera vez que voy cómodo, ustedes comprenderán que soy un tipo alto y los buses no son mis mejores amigos. Primera vez que voy cómodo y no sentí nada. Me comuniqué con mi familia, todos bien y me tuve que quedar cuatro días acá en Sanchez porque no podía volver. Al volver, que todo se supone que estaba bien, me encuentro que en mi casa esta vez pasada 20 centímetros, o sea, la tuvieron que moler. Una propiedad que mi familia tenía, que se la arrendaban, se vinieron abajo y una casa que fue como ícono de mi familia porque mi familia era mucho de esfuerzo y todos los hermanos tenían una cabañita que cada grupo familiar ponía en lucas ahí para poder agrandarla. Fue una tía para escaparse del terremoto porque en Chilean ya estaba todo más tranquilo y se le quedó la cortina, las lámparas y se quemó todo. Viste, considerando eso, y viendo que ya mi empresa, o sea, lo que me habían ofrecido se iba a dilatar aún más porque la empresa estaba en un periodo de toma de decisión y bueno, con el terremoto había que reacuardo un montón de cosas y dije, aquí voy a estar un año en Conce sin hacer nada ganando sueldo pero yo en realidad necesito hacer cosas porque soy emprendedor. así que yo dije muy agradecido me despido renuncio dejo esa oportunidad dejo todos mis pocos ahorros que me quedaron después de mi ex amigo y se los dejo a mi familia para la reconstrucción. Llego a Santiago y conozco a Nico o sea, hablamos con Nico tenemos una reunión y conversamos le conté todo este tema a las dos semanas de estar viviendo acá se me inunda el departamento y me queda la escoba y bueno pasó pasó a todo esto como un año desde desde octubre del año pasado hasta octubre de este año donde yo yo no tenía ni idea de lo que se trataba mucho la electrónica yo me gustaba David Vieta y hasta ahí nomás y tuve que hacer una inserción ¿ya? y en esa inserción de ser un hombre pelito corto corbatita terminé así más chascón con el afro y y ya en octubre de este año pasamos de lo que estábamos en Conce de lo que queríamos hacer un sitio mi idea de un sitio desde Concepción potenciar la música electrónica desde allá y cubrirlo dentro de Santiago a esto que ya definitivamente estando acá y estando acá me di cuenta de que se me abrió un mundo y me di cuenta que aquí y es lo que digo yo de pensar en global de que estando en Santiago tenemos ventaja geográfica estamos muy cerca de Argentina así que nos pudimos dar el lujo de iniciar este sitio que estando en Argentina Wicked on Fire es un sitio que busca la música electrónica y habla de la música electrónica no segmentadamente sino que desde el drama en base que es una electrónica mucho más dura hasta no sé lo más popular desde los eventos Rewinds en que lo ubica hasta Street Machine en todo este proceso conocí a grandes personas conocí a Paul Morrison que es el dueño de Street Machine una persona que siendo que tienen no sé el dueño de la productora más grande acá en Chile me abrió las puertas y así empecé a ir cubriendo eventos yo no sé sacar fotos yo nunca fui fotógrafo pero tuve que aprender porque no tenía no tenía la lucas para pagarle un fotógrafo y que me vaya a cubrir las fiestas entonces además de tener que estar editando los contenidos tuve que empezar a sacar fotografía y así empezamos a introducir un tema que se llama el photo shooting que en Argentina está muy popularizado y aquí en Chile hay algunos ejemplos pero no están no tan populares y que es capturar el momento o sea no que sea la foto social donde todos salgan bien sino que salgan como la realidad en la que es la fiesta y puedan no sé mostrar como no sé sentir el deseo de la próxima vez estar ahí de capturarle un momento un instante más preciso bueno el feedback que se nos han entregado es que bueno productoras argentinas ya nos conocen muchas de las gentes que nosotros subimos las fotos a nuestro Facebook ellos se etiquetan y eso para nosotros es muy importante porque para que una persona se etiquete en una foto que hay en un sitio es porque en realidad le gustó y por lo general el 80% de nuestras fotos del álbum por ejemplo de esta fiesta de hoy día al día siguiente cuando lo subimos pasa a ser fotos de perfil bueno aquí tenemos por ejemplo Pancho Guitarra que no sé si ustedes ubican a Mawachi que es un grupo de electro nacional que hace poco estuvo con Fat Boy Slim bueno ellos son ahora son muy muy buenos amigos DJ de Brasil de bueno de Estados Unidos por acá también ya nos conocen ahora que está de moda Perry Farrell por el tema de Olapalooza también tuvimos con él y así hemos hemos ido creciendo hemos ya creado algunos convenios con las productoras más importantes de acá y y bueno en Argentina como Probar Bahrein Pachá bueno no sé si ustedes lo ubican y bueno los resultados bueno el primer mes tuvimos 30.385 visitas únicas más de 55.000 páginas vistas y 6.700 fans en Facebook que que bueno nosotros es muy importante porque nosotros no pensábamos que no iba a ir que iba a tener esta repercusión y y gracias a eso ya podemos podemos adelantar que la próxima semana ya empezamos a estar en México y ya vamos a empezar a a cubrir mucho más de hecho nosotros nuestra meta de poder estar en 6 meses más en España por unos socios estratégicos que tenemos allá y bueno eso el 20% de nuestro tráfico es de Argentina y bueno el 80% de nuestros fans son de un rango de 18 30 años esto es bueno eso es un adelanto que nosotros ya vamos a empezar a hacer contenido más audiovisual ya mucho mucho contenido escrito de repente aburre leer así que bueno Ready for the Weekend va a ser un docu reality y creo que es el primer docu reality a nivel mundial de música electrónica así que ojalá que la próxima vez yo pueda estar acá y ya mostrarles y no sé ver que esto esté andando y eso así que muchas gracias Muchas gracias Pato